¿Qué ocurrió en la designación del dirigente nacional del narcopartido PRI? Una sola fórmula, una sola planilla, no hay competencia y se dice en un partido democrático. Me recuerda mucho Morena al PRI de hace algunos años antes de que dejara la presidencia en esa sucesión tramposa con el PAN, porque en aquel tiempo, digamos en los tiempos de Salinas o de la Madrid, el que mandaba era el presidente, el que tenía el control de todo, tenía un poder absoluto y se parece muchísimo a Morena, porque también al igual que en aquellos años del narcopri, si el presidente daba un manotazo en el escritorio, todos los demás se alineaban y ocurrió exactamente lo mismo y sigue ocurriendo exactamente lo mismo con este viejito PRIista que tiene obviamente en sus genes el logotipo del narcopri, porque está pasando lo mismo, lo mismo que ocurría en aquel PRI de hace algunos años. Ahora el PRI se ha desquebrajado mucho en ese sentido, ahora los gobernadores se atreven a retar a Peña Nieto y se atreven a levantarle la voz, Manío, Fabio, Beltrones, pues ustedes saben, abiertamente tiene pugna con el títere y se la viven de la greña. A Peña Nieto seguramente desde allá, desde esas élites que no lo quieren, pues lo traicionaron y le ayudaron al Chapo a que se fugara, porque no se entiende de otra manera. Pero bueno, el caso es que en el antiguo PRI las mañas se heredaron a los que, como López Obrador, pertenecieron a él, una figura única y todo giraba alrededor de esa figura única. Pasa lo mismo en Nuevo León con el Bronco, es el Bronco y todos los demás tienen que alinearse exactamente igual. Este es el movimiento de regeneración nacional. El día de ayer, para terminar, les comento, cuando leí esto le escribí a una persona de Michoacán, que forma parte de un comité en Morena, y le dije, oye, pero de verdad, ¿a poco no había otras opciones? ¿No pudieron haber armado una planilla más? Y literalmente les digo lo que me respondió. Nos dijeron que para mantener la unidad y para que no hubiera fricciones en el partido rumbo a las elecciones, no era conveniente que se propusiera una planilla más y que entonces todos íbamos a apoyar. A Sanpeje de todititos los atarantados. Y yo le preguntaba, oye, pero eso no es democracia, eso es imposición, eso es dedazo, eso es PRI. Y me dijo este compa, que aprecio mucho, aunque sea atarantado también de Sanpeje, pues sí, pero es que si no, de todas maneras nos van a ganar. Eso me dijo. Ahí está su partido diferente. Ahí está la esperanza de México con las mañas, las mismas mañas del PRI de siempre.